Bueno, mi nombre es Jacobo Ángeles, soy originario del pueblo de San Martín Tilcajeta, aquí estamos ubicados en el Valle de Ocotlán, en el estado de Oaxaca. Voy a platicarles un poquito de la historia del taller y cómo surge todo este gran proyecto que es como una escuela en este momento, escuela de arte. Comenzó con los abuelos, en algún momento me tocó ser niño con ellos y ver cómo trabajaban las artesanías, pero lo más bonito me tocó con mis padres, que es cuando yo aprendí a tallar y a ver, nada más que tuve la mala fortuna de que muere mi padre cuando tenía 12 años, entonces hubo la necesidad de continuar con este arte. Invitado también por otro compadre que llevaba a Salomón en ese momento, San Martín Schwann, me empezó a acomodar guía y dirección en esto, cuando yo quedo solo, después de ese proceso, bueno, como 6 años de estabilizarse, y es cuando yo vendía mis piezas en el Zócalo, en las necesitas del Zócalo, en el café, estamos hablando de 1988, 89. Iba a la escuela también, a la laboratoria, también traté de estudiar un poco. Con el paso del tiempo, pues, tuve la oportunidad de conocer allá Arte Mexicano, en Oaxaca, que la llevaba el licenciado Noel Cayetano, que me empezó a dar como ideas de cómo hacer mi trabajo, mejorar calidad, unir todos los dibujos, y se dio cuenta que tenías talento, entonces nos hizo firmar un contrato de 6 a 8 años, más o menos, para poder toda nuestra producción comprarla y venderla. Era bonito, era cómodo, pero necesitábamos despegar, ¿no? Entonces fue en 1994 cuando yo me caso con mi esposa María, y es cuando tomo las riendas del taller, que ahorita se hace también. Fue hasta ahí, hasta 1994, mi madre administró el taller, era bonito, trabajábamos para ello, pero en ese momento cuando me caso, como que me independizo, y detona este taller. Como lo hacía mi papá y lo continué, entonces no tuve problemas con mis hermanos, ni con nadie, porque era un trabajo que venía haciéndolo desde antes. Y fue cuando empezamos a invitar a la familia de María, a que aprendí a trabajar, a hacer este tipo de arte, y pues llegó un momento que se nos acabaron las manos, y fue cuando empezamos a invitar más personas. Vino la devaluación, y mis hermanos algunos declinaron, otros estuvieron conmigo, y somos los que estamos hasta el momento, somos los cuatro, tres que estamos pendientes aquí en el pueblo, y que le estamos dando continuidad a ese arte que nos heredaron. Y con el paso del tiempo, en el año 1996, pues se vino el boom del turismo, y fue necesario darle el incremento al taller, ¿no? Hacerlo como una escuela, donde empezaba a darte un tour lúdico, empezaba a aplicarte colores, enseñarte, y fue en el año 2000 cuando ya empezó a consolidarse como un taller fuerte, sólido, e invitar a otros pueblos. Ahorita está compuesto por siete pueblos originales de aquí de la región, y da empleo a 150 personas, 85 al final del taller, y el resto está en sus casas y en las diferentes vocaciones que tenemos. Entonces es una gran industria ahorita en este momento, es un gran fuente de empleo que se tiene para allá. Pero fue, se dio el secreto de cómo nos enseñamos esos unos ahorros. Trabajamos bajo el concepto de la guelaguenza, todo el mundo relaciona a la guelaguenza con las fiestas, con los bailes, pero son tres pilares de la guelaguenza, que es enseñar, compartir, contribuir. Enseñar lo que sabes, lo que tú sabes con tus hijos, con tus padres, compartirlo, tu mesa, tu dolor, cuando alguien muere, cuando alguien casas, esa es la guelaguenza. Y contribuir es tu faena, tu técnico, tu comunalidad. Es hacer un pueblo. Esa es la verdadera guelaguenza. Entonces cuando nosotros decimos, te pregunto a la guelaguenza, estoy ofreciendo entre los tres pilares de la guelaguenza, enseñar, compartir, contribuir, contribuir. Entonces, eso es lo que trabaja este taller y lo puedes ver. La vida del taller es eso, es una comunalidad, es un pueblito, un tiquito. Entonces, con el paso del tiempo, pues se fue ganando acreditamiento y gracias a Dios ustedes vienen a visitarnos y es la forma que nosotros podemos sostener los talleres. El taller depende del turismo, los gobiernos que han pasado y nos han ayudado a promoverlo y todo. Estamos bien agradecidos a las instituciones, hemos ganado premios, hemos ganado concursos. Somos un ejemplo a seguir. Sin embargo, nunca dejan de invertir el taller en sus nuevas innovaciones. Ahorita estamos trabajando nuevos proyectos, infustaciones de madera con piedras preciosas, barro, cerámica, estamos trabajando óleo y diensos. Entonces es una escuela de arte, prácticamente, con un sistema educativo diferente, ¿no? Porque para que aprendas te paga. Si hay talento, pues se desarrolla y puedes crecer como cualquier universidad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué te puedo platicar? Tú lo estás viendo. Las personas que han podido constatar el nivel de arte que se maneja en esta escuela han sido de talla internacional. ¿Cuáles han sido esos reconocimientos y cuáles han sido esos personajes a los cuales usted ha podido brindar su trabajo? A diario, bueno, a mes con mes o semana con semana tenemos visita de muchos turistas nacionales e internacionales. Y son los que han podido constatar. Hemos tenido diplomáticos, hemos podido grandes líderes de Estado. Por ejemplo, aquí vino el príncipe de Japón. Estuvimos con él en Osaka también, en Bahán. Aquí estuvo también nuestro presidente, la esposa del presidente Calderón, el presidente Calderón en su momento. Tuvimos la oportunidad de conocer a Fox, también el presidente Fox. Peña Nieto apenas nos tocó abrir una exposición en Puebla juntos. Mi trabajo en Puebla para mostrarse al mundo, ¿no? En un museo que es el museo de Cholula, ahí está una sala de Jacob y María. Pero personalidades a nivel internacional, como el Papa. Hemos visitado la oportunidad con el gobierno del Estado pasado, visitar el Vaticano con el Papa y enseñarles nuestro trabajo. Personas como la hija del presidente Obama, Mali, estuvo aquí tomando un curso de clase. Tenemos embajadores de Honduras, de Guatemala, el mismo embajador de los Estados Unidos antes. Estuvimos con el embajador de Russo. Russo apenas hace una semana estuvieron aquí. El embajador de Japón, por eso sale el proyecto Jika. Este es uno de sus detonantes del proyecto Jika, inspirado aquí. Para que vivan todos esos proyectos, todas esas cosas. Hemos sido ejemplo de muchos talleres a nivel nacional. Para que sigan este proyecto, pero realmente hay que tener una visión objetiva. Porque podrán pasar muchísimos gobiernos, pero si no lo sentimos, si no lo vivimos, si no lo sufrimos, el proyecto se va a caer. Entonces aquí Jacob y María, mi esposa y yo, no podemos parar. Tenemos que estar continuamente aprendiendo. Y eso es lo que hace que se ha metido. Esa es energía, ¿no? Habla usted de la gelaguetza, habla usted de la energía, habla usted de los símbolos zapotecas. Entonces, ¿qué es en eso en lo que se basa este taller para subsistir? Hablaba del dolor también, de experimentar, de objetivos y de metas. Fíjate que cuando un taller va en el transcurso de, bueno, yo tengo a mi cargo 23 años, ha habido de todo. Ha habido buenos logros, ha habido dolores, ha habido de todo. Entonces, uno de los valores más importantes es la compartencia. Aprender a compartir es lo más difícil, porque el ser humano siempre es envidioso. No quiere enseñar, no quiere... Egoísta. Egoísta. Entonces, primero trabajar ese estado de ánimo, ese estado emocional, eso sí depende de uno como líder del lugar, trabajar eso. Porque somos humanos, lo tenemos, pero hay que trabajarlo para poder digerirlo y poder compartirlo. Maestro Jacobo Ángeles. La obra, como tú dijiste, se basa en un rescate a los valores culturales de nuestra cultura zapoteca. Un rescate a los valores emocionales que te estoy hablando. Y un rescate a la calidad. Porque nada de esto se hubiera reflejado sin la calidad. Porque son palabras y la calidad te hace decir. ¿Cuáles son las metas? ¿Hacia dónde tiene usted identificado que va a ir el taller? Habríamos visto algunas piezas que realmente son innovadoras, como usted había identificado. Que tienen algunas figuras que son prehispánicas. Se maneja el ámbar, se manejan fósiles, se maneja plata. Algo que no se había visto jamás en la construcción de los alebriques. Es que eso es el taller. Siempre está a la guardia, siempre, siempre, siempre. Siempre está pensando en cómo sostenerte a largo plazo en este momento. Entonces, si tú vienes aquí hace un año, si estuviste aquí hace dos años, un año, siempre cambia, siempre cambia, siempre cambia. Y eso es el secreto. Mientras tengamos energía, vamos a estar cambiando. ¿Algo más que guste agregar, maestro? Pues invitar a todo el público general que si un día tienen la oportunidad de visitar el taller aquí en San Martín de El Cajente, estamos oportunados de recibirlos y servirles como ustedes se merecen. Estamos abriendo los 365 días del año. Tenemos algunos puntos de venta en Oaxaca, pero aquí es el lugar donde se generan todas esas ideas. Hay aproximadamente 180 talleres. Muchos han salido de este taller. Pero lo más bonito, si ustedes pueden visitarnos a nosotros y compartir esta parte de la semilla de alebríje, estaríamos oportunados para servirles. ¿La ubicación de sus galerías en Oaxaca? Claro, están en Alcalá 313, frente a la calle de Alcalá. Tenemos aquí en el restaurante Asociación de Zapoteca, que está en kilómetro 23.5, y aquí en su casa para el taller. Muchas gracias. Para el reporte nacional, Mario Blerín. Gracias.